¡Qué divino es el amor! ¡Con el que mucho nunca! Y continuamos con el contenido de Seguimos Merengueando. Llegó la hora de recomendarle a las chicas que a la hora de vestir siempre hermosa, elegante y bien fresca como lujo en el día de hoy, visiten a Tienda Trébol. Tienda Trébol está ubicada en la Antonio Guzmán, esquina Boy Scout. Para que tu mujer siempre vistas hermosa y elegante en todo momento, visítanos. Tienda Trébol. Y nosotros vamos a continuar con el contenido de buena música que siempre acostumbra el público de Seguimos Merengueando. Y vamos con Bijini y el grupo S.